Pinta noche serena En toda la provincia Crepúsculo en el llano gris, rosa, viejo El carga sangre gringa Ella del gran cacique Los dos están soñando el mismo deseo Que venga el agua, ay, 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 ay Que venga el agua Están los animales Y el gran alpatacal Y un trato de la gente De una fe antigua Frutos del algarroa Vinito pa' tomar Fiestas trae tormentas Y quita pena Pa' que venga el agua, ay, 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 ay Que venga el agua Ay, 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 ay Una cueca bailaré Pa' que vengan los santos Esta es mi tierra y aquí viviré Aunque vengan degollando Ay, 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 ay Creciendo al sur del cielo Creciendo al sur del cielo Una medalla naranja Y en las chispas del fuego naciendo el mate Silencio al bicherío Silencio al bicherío Suena su gran concierto Y toda excusa viva sigue pidiendo Que venga el agua, ay, 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 ay Que venga el agua Ay, 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 ay Pinta noche serena En toda la provincia Crepúsculo en el llano Gris rosa viejo Él carga sangre gringa Ella del gran cacique Los dos están soñando El mismo deseo Que venga el agua, ay, 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 ay Que venga el agua Ay, 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 ay Una cueca bailaré Pa' que vengan los santos Esta es mi tierra y aquí moriré Aunque vengan degollando Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que venga el agua Que venga el agua Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay